Miles de civiles estaban atrapados el sábado bajo la lluvia y con frío en la franja de Gaza. Los combates entre las fuerzas israelíes y los milicianos de Hamas siguen devastando el sur del enclave palestino. Durante la noche, las lluvias torrenciales inundaron los campos de desplazados, que intentaban salvar sus escasas pertenencias en medio del barro. En total, la ONU asegura que 1.700.000 civiles abandonaron sus hogares desde el comienzo de la guerra. Estuve tres días caminando por las calles y cuando llegué, no encontré refugio. No encontré una tienda de campaña, no encontré nada. Paso la noche en la calle, bajo la lluvia torrencial, sin refugio ni nada. Y tengo conmigo niños huérfanos que no tienen padre ni madre. Además, cientos de miles de civiles se agolpan en Rafah, cerca de la frontera con Egipto. Según la ONU, más de 1.300.000 personas viven hacinadas en esta pequeña zona. Este es el último punto al que hemos llegado en la frontera egipcia. Después de esto, ni siquiera sé a dónde podemos ir, en cada lugar al que vamos. El ejército israelí te persigue, luego sus tanques matan a todos en el área. La alarma se centra actualmente en Han Yunis, la ciudad más grande al sur de Gaza, y cuyos dos principales hospitales, donde miles de desplazados se refugian, apenas funcionan en medio de la implacable ofensiva. Según testigos, la localidad volvió a ser escenario de violentos enfrentamientos el sábado, y el Ministerio de Salud Gazatí, gobernado por Hamas, afirmó que 135 personas murieron durante la noche. En tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos está en el punto de mira de las autoridades israelíes, que afirman que algunos de sus empleados estuvieron implicados en el ataque de Hamas del 7 de octubre, que desencadenó la guerra. El movimiento islamista palestino Hamas denunció amenazas israelíes contra la agencia. Estados Unidos anunció el viernes que suspendía temporalmente su financiación a la agencia de la ONU, a lo que le siguieron el sábado otros países como Australia, Canadá e Italia. La autoridad palestina instó a los contribuyentes a dar marcha atrás en sus suspensiones y pidió el máximo apoyo a esta organización internacional. La guerra estalló el 7 de octubre tras la incursión de comandos islamistas, que provocaron la muerte de unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron cerca de 250 en el sur de Israel, según un balance de la France Press a partir de datos oficiales de Israel. Según las autoridades israelíes, 132 rehenes siguen retenidos en la franja de Gaza, de ellos unos 28 han fallecido. Hamas afirma que la respuesta de Israel deja más de 26.000 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes.